Venga, parate Demostración, estilo alto Desde mi dormitorio pego un salto Y no aguanto la emoción de sentir que sigo vivo Que tengo un sueño que persigo cada día más Con un solo motivo, pensamiento intensivo Con alcance masivo, sentimiento y rima como único incentivo Escucho de mi corazón herido cada latido Con todo el amor y el odio de un poeta enfurecido Fardómeno, dejo de limitarme y guardarlo Lo saco, hago guapo y hardcore Sincronizando al mismo tiempo Moviendo mareas y montañas, creando nuevas constelaciones Dudando de lo que tú dices, evitando dolores con creces ¿Me entiendes? Soy lo que represento Y aquí estoy expuesto, degustando lo que tengo Y demostrándolo, rap, hardcore, soul Esto es lo que valgo, demostraciones, estilo alto F yo, fero, caso Sigo comprometido a quedarme conmigo El amor a los textos hasta el último suspiro Mi trabajo sigue fuera del alcance del olvido Y dejaré en cada tema algo de mi enti vivo Convencido de cómo corre el mundo Te pude ver a vestuto en un segundo Redacto en el cuaderno un pensamiento más profundo La fe no se nubló Utilizo mi vocablo como voz del pueblo Suena el viento, momento denso Quitando el aliento El día de hoy, con fardo el brujo Lenguaje roto, palabra en bruto Agradecido y guiado por astros Desde siempre, así voy yo Una voz, una historia dedicada Espejo cruz, los instrumentos y una base de él sonando Esto es magia pura vibrando Mística espiral, atravesando sublimes sombras Para traerte bien duro este letargo Don, de oficio, rap, autor Del asfalto, lo ocultor En los muros, el color Con el mío tengo el flow Uno a uno, estilo abierto, esa es mi pasión Amigo, rima, contraición Mujer, con manipulación Padres, con reconciliación Todos, hipócritas de corazón Sexo, con precaución Y sin dolor Que no hay amor, sin soledad Ni cariño, sin condición Esa es la temática en esta canción Demostración De cada verso, en cada ocasión Hijos de reyes Poniendo cuellos en acción Manifestación urbana es lo que traigo Buscando un sentido a la vida Demostrando lo que valgo Es seducción De cada verso, en cada ocasión Hijos de reyes Poniendo cuellos en acción Inspiración de la calle Sonando el pueblo en su unión Un puño cerrado Demostración De cada verso, en cada ocasión Hijos de reyes Poniendo cuellos en acción Manifestación urbana es lo que traigo Buscando un sentido a la vida Demostrando lo que valgo Es seducción De cada verso, en cada ocasión Hijos de reyes poniendo cuellos en acción Inspiración de la calle sonando El pueblo es unión, un mundo cerrado Cada canción es la última ocasión para demostrar lo que soy Lo que tengo, lo que equivalo Yo soy el sujeto, el verbo y el predicador No, no se esconde el sol, es solo parte del ciclo Adóralo como los mayas a la luna y el viento Entiéndelo y compártelo ya, sal del tiempo falso Mediante este experto en espectro, fardo de obstáculos Cierto, así me expongo al mundo Hombre de oro, entre los guiones y el coro Afloro el sentimiento de ser distinto Por eso canto, fin, seguiré, firme en mi camino Haciendo hip hop de calle con más mensaje y estilo Por eso somos dueños de nuestro destino Las espinas duelen cuando más descanso en el camino Fardo dijo, no desesperes, anda con cuidado El hip hop no duerme ni acoge desamparados Mi alma africana expresando dolor sin ningún prejuicio Y aparentemente sin razón Mi espíritu naufragó en estos sentimientos Son los cimientos de la poesía que ahora tú estás escuchando Brindo mi tristeza para todo el universo Se los ofrezco con la misma intensidad y fe como Jesús brindó su amor Quizá, si dejamos de mirar el reloj Para todos recuperemos el sentido a los latidos de nuestro corazón Vivo en son de duelo ante la vida y los problemas cuando me arrastran al suelo Compruébalo y velo que seguiré firme en el renglón cumpliendo años, metas y sueños Por eso yo siento que vuelo con mi cara reflejada entre la adidas y un charco Buscando consuelo de nuevo en el mismo banco Como teoría de vida cuando caigo me levanto En moda y fashion no destaco, solo el hip hop de brillo Somos ese instante de vida y muerte, sangre y fuego, tierra y viento Todo revuelto con el toque directo y el don divino Somos el sueño de Dios, el cuadro de lo efímero Ya sabes que es cierto, sustituyendo el infierno Sentimos que caemos cuando en verdad ascendemos Lo siento, demasiado extenso y esfuerzo para explicártelo Los mares de este mundo son solo una gota en este vasto río Del cual tú puedes beber sin ningún temor Demostración en cada verso, en cada ocasión Hijos de reyes poniendo cuellos en acción Manifestación urbana es lo que traigo Buscando sentido a la vida, demostrando lo que pago Es seducción en cada verso, en cada ocasión Hijos de reyes poniendo cuellos en acción Inspiración de la calle, sonando el pueblo en suñón Puntos cerrados, demostración en cada verso, en cada ocasión Hijos de reyes poniendo cuellos en acción Manifestación urbana es lo que traigo Buscando sentido a la vida, demostrando lo que pago Es seducción en cada verso, en cada ocasión Desde Reyes poniendo cuello en acción La inspiración de la calle sonando El pueblo es unión como un pueblo cerrado Desde la Alta Gracia a Ciudad Peleo, como el hip hop Jorge, tú suenas, ¿sabes? Desde el altar hasta el 10 No suene bien En la noche de noviembre En una luna llena, así lo hacemos Era cacho, ¿no? Ya empezó a volar esta Alta Gracia Raíces fuertes, carajo ¿Por qué no lo pone con sus tropeos? What's up, what's up? Oh, oh Eh, tu Oh, oh ¡Gracias! 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 Logramos lo que querían, me lo merecían ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Dice, hijos de reyes Este amor es único Unico, este amor es único, este amor es único, este amor es único, amor por el hip hop Desde que apareciste, luz entre tus ojos me tuvo en este bienestar Relajar mi mente y el pasado recordar, a los 17 traté de razonar, conquistar tu ser Y no enfocarme nada más, navegar en sábanas y sentirme libre Porque tus dos besos me hacen ser flexible, ese amor es único pero incomprendible Provoco un pálpito que puede ser terrible, y también un hábito, locuras predecibles Que en este momento quisiera a ti decirte, pero me arrepiento porque tú te fuiste Se provocó el tormento el día que partiste, te conocí a las dos y del recuerdo no saliste Para hacerte franco, tú me enloqueciste, le doy gracias al Señor el día que me conociste Por entregarme a ti, pero tú te fuiste Luz entre tus ojos, me la amanece otra vez, este rima verso vino humo sin estrés En estas ciudades, edificios son lugares, donde despertaron mis habilidades Creatividad, cultura y ritmo, pan de la mano, la nostalgia de sentirme libre me mantiene estado Para todo preparado, HDR ha despertado y te lo juro que el rumor seguirá avanzando Este amor es único desde que apareciste, llegaste a mi vida, es un track que persiste Yo el MC que resiste, golpes en la trayectoria, para arriba perros bravos siempre hasta la victoria Amor por el hip hop, no hay mejor relación, duradera y noble al paso de cada ocasión Cuaderno y rima, plumas en acción, dedicación a esto, amor por esta profesión Hay luz que te permite ver, hay cierta luz que te engaña, deslumbra, sí, tiene aroma mujer, porque la historia la escriben los ganadores, que controla mejor a los hombres que las damas Señores, rindiendo honores a todos mis amores, y una sirena sobre todas me conduce a tiempos mejores, competidores y aliados encuentro en hijos de reyes, porque la vida es superarse y encontrar lo que quieres, yo quise y pude, por eso por mi mueres yo muero entre bebidas, cuando no me dices que me quieres secreto a voces, la envidia te corroe, yo rimo con Dixon y Cachoe relato luz en tus ojos, me entiendes, camino a las pleiades escupo a tu mercedes, represento la filosofía del diez amore de pardoer, todo lo vale, tu sangre en mis venas y en mis venas la miel, H de reyes, de alta gracia el baile este amor es único, unico, este amor es único, unico, este amor es único, unico amor que apareciste amor por el hip hop amor por el hip hop es quebran al canal este amor es único Gracias.